Y en Uruguay, un meteorito atravesó el techo de una casa. La roca impactó a 250 kilómetros por hora. Un meteorito atravesó el techo de Chapa de una casa en la ciudad uruguaya de San Carlos, ubicada a 130 kilómetros al este de Montevideo, donde quebró una cama y un televisor, de acuerdo a lo que informó la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay, a través de un comunicado. Se trata del primer meteorito que cayó en tierra uruguaya y uno de los pocos casos registrados en que atraviesa el techo de una vivienda. En el informe que detallan, dicen que existen menos de 15 casos a nivel mundial en los últimos 100 años. Y afortunadamente, en esta oportunidad, no hubo que lamentar heridos, pero sí daños materiales.